¿Por ahí? ¿Había perdido aquí a Antonio Salas también? Felicidades, porque hoy desde luego estoy seguro que hay más partidarios de la universidad y hay que ir logrando poco a poco esta campanilla, ¿no? Mi pregunta no va a ser de esta anterior universidad, pero sí de la universidad, que es Estén, ¿no? Ha comentado que está a punto de visitarse, entiendo que debe ser Évora Elbas, ¿no? La niña Évora Elbas, y bueno, hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? Que está a punto, ¿no? Y ha salido, pues tenemos que estar en el final. Incluso ya ha estado contratado. Sí, ya ha estado contratado, por eso. Y después se ha anulado. Exactamente, ya sea la definitiva, ¿no? Y imagino que no hay plazos de ejecución, ¿no? Pero como hay que ser posibilista y hay que hacer camino a andar, hay algo que hace un par de semanas propone la Asamblea de la República de poner de nuevo en funcionamiento el tren en troncamento Elbas, ¿no? La niña del Este. No sé si eso es una vera manifestación de la Asamblea de la República o es algo que realmente se va a poner en funcionamiento, pero aquí en España parece ser que en un año y medio, a lo mejor, también se pondrá en funcionamiento un nuevo tren. Si esa línea, aunque no es la que queremos, pero empieza a funcionar, pues también sería un paso adelante, ¿no? Y sería de lo camino a andar. Te entiendo. Bueno, de lo que estamos hablando es que hay una línea, la más antigua, que le llamamos la línea del Este, en que ahora mismo solamente pasan mercancías. La línea no está desactivada, la línea está activa. Lo que pasa es que le han quitado a los pasajeros. ¿Y por qué? Porque no había pasajeros. Es que esta es la verdad. Es que muchas veces nosotros reivindicamos cosas para nuestros territorios, pero es que después nos dicen, vale, no, no. Y esto da un prejuicio de un millón de euros, ¿quién lo paga? Y son cosas de estas. Ahora, ¿qué se ha aprobado en la Asamblea? Lo que se ha aprobado es una recomendación al gobierno para que esa línea volviera a tener un pasajero. Lo que no quiere decir que el gobierno lo ponga. Ahora, a ver si puedo yo decir esto, es que a ver si es oigo cosas que tengo que pensar si me puedo decir o no. Pero bueno, creo que no habrá problema. Yo creo que algo se hará. No irregular todos los días. A lo mejor para resolver lo que ha sido el punto de partida de los pasajeros. O sea, para darle servicio a los alumnos que están tanto en Elba como en Porto Alegre y que van para donde quieran, para sus casas. Y utilizan el tren. Bueno, eso es que ahora vienen por rodovía. Pasarían a poder utilizar en el viernes y probablemente domingo tendremos pasajeros. A ver, como experiencia, digo yo. Pero esto no lo tengas con un seguro. Esto es lo que yo intubo. Y nada más te puedo decir sobre ese tema. Ahora, si tú me dices así, pero no, esa línea es la que viene hasta abajo. Entonces, ¿por qué no le podemos poner pasajeros desde Badajoz hasta Libuá? Porque la línea llega hasta Libuá. ¿Cuál es el problema? Es que la línea es antigua. Se ha mejorado en algunos tramos. Pero es que tardaría desde Elbas a Libuá no, seis horas. Por esa línea. Porque tiene pendientes y tal que... Y entonces no es económicamente guiado. Por eso tenemos que luchar por la otra línea. Y el AVE ya se ha lanzado en Portugal. Ha estado licitado, ha estado adjudicado, incluso en el que se falla. Y después lo han cortado. Por falta... Bueno, por el tema este de la crisis filatróica. Y como sabéis, estáis enterados de lo que ha pasado. Pero ahora hay un compromiso de los dos estados, tanto de España como de Portugal, de llevar esta línea por delante. Porque estamos hablando de la red trans-europea de transporte. Y esta red trans-europea tiene que hacer. Y entonces, este tramo de Ébora hasta Elbas, que es un tramo ya importante, se va a visitar dentro de poco tiempo. Como te digo, está terminando el pliego. ¿Algo más? Ahí al fondo. Antes de repetir, claro. Hola, no sé si se han planteado los alcaldes de Elbas y Badajoz son sin duda el núcleo más importante de Argentina y Extremadura. La capacidad de liderazgo que van a tener que hacer para una cosa que es importante y lo quiero unir con el tema del tren. En las últimas semanas ha habido la noticia de que Portugal tenía un interés de acelerar las obras de parte de ese eje del corredor atlántico de la red trans-europea de transportes a través de Salamanca y que eso podría ir un poco en perjuicio de la culminación de la línea que omitía Sinesco en el centro de la península. Y hay unas circunstancias que sí que podrían apuntar a que eso suceda. Y es el hecho de que en España durante estos años que ha estado parado lo que iba a ser el AVE en Portugal, sí que se ha avanzado en España por Castilla y León. Quiero decir, el AVE o trenes similares al AVE llegan a Salamanca por el norte está electrificado todo respecto a Salamanca y Fuentes de Ocho en cambio aquí nos falta el tramo de Elbas a Ébora y luego no hay nada electrificado en esta altura. Y para cuestiones de mercancías sí que puede ser importante porque si se termina el corredor atlántico antes por el norte hay muchas empresas que pueden estar más interesadas en establecerse logísticamente en todo ese corredor que va a unir Lisboa, AVE, Iroporto con el centro de la península. Por lo tanto sería interesante en su momento un proyecto que se llamaba El Corredor Azul en el que estaban un montón de municipios que unían cines con Elbas y a lo mejor sería interesante que como los más importantes ayuntamientos de esta zona reclamasen que se aceleren las obras para que esa unión entre Madrid y cines se pueda hacer. Y para eso va a ser importante que hablemos el mismo idioma. Lo digo porque la plataforma que se está construyendo en España se supone que es para doble vía pero sin electrificar en el tramo estremeño porque había habido una apuesta por el 10, el de 200. En cambio en Portugal está electrificado hasta Ébora y se supone que va a ser electrificado hasta Elba. Sería interesante que los ayuntamientos de Elbas de Bajó lideraran ese movimiento porque aquí se puede perder un tren importante porque si se acaba antes el corredor del norte habrá muchas empresas que se establecen logísticamente en el norte y otra vez este Maduro y el interior podría quedar un poco al margen. ¿Entonces tú o qué? el mismo día que esa noticia salió yo hablé con el secretario de Estado de Infraestructura y el gobierno en este caso actuaba a las funciones entonces no lo estaba y le pregunté si la apuesta se hicieron clara en definitiva para que la conexión entre el puerto evidentemente el puerto de la ladera atlántica del sur de Portugal porque no olvidemos también tiene su conexión de caballero para arriba que tiene su conexión de salida por eso tenemos el ramal y después tenemos la conexión que nos responde hay una apuesta clarísima no solo en la conexión de Lisboa-Madrid que será por Badajoz y eso no va a cambiar sino efectivamente en la infraestructura en el tramo no se ha renunciado a la justificación lo que cuando una línea que vale en el tramo español 4.400 millones de euros y en los ocho primeros años se había invertido 400 había que priorizar en que se invertía lo siguiente 800 por ejemplo que se han invertido en cuatro años o sea cuatro veces más y que es lo que se decidió centralizarlo en un tren que pudiera ser en medio plazo operativo le voy a ser el de 200 sin renunciar a que continuamente tienen que ser con las inversiones y este alcalde y este alcalde que me va a ayudar en la parte española a ayudar en la portuguesa seguimos reivindicando como lo hicimos en su momento en un comunicado absolutamente contundente contra el gobierno anterior portugués de vicino político cuando en algún momento hubo dudas de abandonar ese proyecto y esto hicimos un comunicado conjunto como también hemos hecho un comunicado conjunto cuando salió la noticia de Sábado o sea ya lo hemos dicho y ya lo hemos liberado pero se queda claro que no se ha renunciado lo que se ha dicho vamos a concentrar en vez de ir haciendo tramitos de 400 millones que no valen para nada vamos a concentrar la inversión que se puede hacer de la forma que se ha utilizado a medio plazo sin renunciar a los clientes que lo único que se ha hecho ha sido ponerle una vía paralela para que el gasol que ahora mismo irá en ancho hidérico pueda en un futuro evidentemente a medio plazo ir en ancho europeo y electrificado que no se ha renunciado de hecho la última planificación energética española ya se ha incorporado la posibilidad de que en el mismo momento que sea necesario se va a electrificar también hay el compromiso por parte del gobierno de España de en cuanto esté licitado y un poquito más avanzado el clamo portugués que queda por electrificar si electrificar la ventaja que tiene Bajo con respecto a otros puntos de Fiquemeño es que por los acuerdos existentes entre España y Portugal el TRIAN portugués puede entrar hasta Bajo sin pedir permiso porque está a menos de 10 kilómetros de la frontera igual que el TRIAN español entera del norte hasta 10 kilómetros por la frontera portuguesa porque interesa en aquel caso y por lo tanto ese tramo de 10 kilómetros tendríamos que buscarle una solución alternativa en el momento en que sea necesario para que también se pueda utilizar esa conexión en este caso con un operador portugués que sería o sea de cargo o el que tuviera en su momento la responsabilidad de transporte de mercancía o de pasajeros en Portugal para poder utilizar esa otra línea electrificada por lo cual están las dos soluciones previstas evidentemente el problema que tenemos yo ya la tecnología existe que permiten incluso tener tienen pistos eléctricos y de diésel o sea que en su momento nos iremos adaptando lo que no ponemos es poder nos pegar tenemos que seguir que esto nos se pare y que consiguiera pero evidentemente yo creo que era bueno para acelerar que en un plazo y se ha recasado más de lo que debía pero en este año podamos estar en este caso los helvenses y los pabajocenses en tres horas que me diga en Madrid ojalá y que en cuanto tengamos la electrificación a los puertos que son nuestros puertos esto ha costado y con la ayuda del mundo pero no fue todo con la voluntad también de colaboración de bajón que el gobierno de España entienda que en su estrategia logística se debe entender los puertos portugueses como puertos propios ha costado porque todavía hay muchas barreras que nos cuestan superar psicológicamente y que aquellos que estamos en la frontera necesitamos explicarlo mejor y que por qué se empeñan en que mi mercancía estén que ir a o vuelva a decir a Sevilla si desde el punto de vista de costes y de interoperabilidad es bastante peor que poder ir al mayor puerto de aguas profundas que existe a doscientos y pocos kilómetros como el cine que me permite conectarme con la ampliación de Panamá y con Asia y con China de forma rápida esto claro esto cuando tú vas a Madrid yo no, no, no yo tus trenes para allá no, que te lo viste para allá y si no pues me hago con el término si no está en la frontera ¿vale? no te queda para la rueda que lo tenemos muy claro precisamente y lo estamos haciendo y repito empresa portuguesa tuvo mucha repercusión también la empresa española donde ya hemos hecho hace poquito ¿no? mucho un par de meses pero la próxima de la educación consulta exigiendo evidentemente que se cumpla los compromisos con estas dos regiones que es Extremadura y Altey con estos dos territorios que son bajo hierba tan históricamente abandonados en el ámbito de la comida ¿y ahora? ¿tú has dicho todo? creo que no tengo la verdad que presentar por allí había una palabra que antes otra por allí y otra por aquí a mí me gustaría recordar a los dos alcaldes que son también alcaldes de los términos municipales respectivos que están abandonados no digo esto en general porque voy a traer que al hilo de esto voy a hacer una propuesta que va a sonar peregrina sobre todo después de haber oído tan grandiosos proyectos y haber visto ese vídeo que ya se sabe que es un chorro de palabras bonitas y una cosa peregrina ¿por qué no se prolonga? o sea yo propuno una nueva vía de acceso a ellos pero para las personas prolongar lo del rincón de calle hacer un balén en el guardián y continuar hasta eso sería un corte barato a la vista de otros proyectos grandiosos que hay y eso para ciclistas para caballistas para andarillos o andarines para los carros portugueses con los carros etcétera lo podríamos estudiar pero yo que doy el permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores al tuyo de Relaciones y a las Confederaciones Hidrográficas por la vivienda lo que no puede sacar todo lo que sean rutas verdes desarrollo medioambiental yo creo que estamos muy limpios hace mucho tiempo que compartimos ya sea en Carriñas o ya sea en Carna pero vamos a ver de una forma muy concreta yo no creo que nuestro problema ahora mismo sea la accesibilidad o sea a ver tenemos una autovía que enchufa a Eva con balajón una autovía y espera y tenemos después además de esa autovía unas vías paralelas que dan para los coches de los quitados como has dicho para los ciclistas para quien quiere correr o sea ¿qué falta? pintarla poner ahí y decir bueno aquí pasan los peones y ahí pasan los coches pero hay las vías las vías están ahora hay un autobús que también enchufa las dos ciudades con determinado tipo de carrera o sea hay transporte tenemos que ponerle más es que vamos a ver lo que estamos ahora mismo pagando en Portugal y a lo mejor en España es que hemos querido tener más cosas de lo que podía pagar nuestra cartera nuestro bolsillo y yo creo que algunos errores no los debemos cometer o sea si es necesario hacerlo se hace ahora si es para decir que lo tenemos mejor no hacerlo porque después hay que pagarlo no sé si he contestado a su gestión pero es así que lo veo alguna pregunta más sería alguna por ahí y acabamos con dos por ahí doctor Alibó no tiene escrito no hay ya entonces esguir 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 bueno tiene peso político y peso económico dentro de los procesos europeos y tenemos que reinventar un concepto de eurociudad si la unión de esa eurociudad es capaz de garantizar ante la comisión inter-europea un peso económico unido al alentero extremeño y portugués como ya se se puso en aquel iberismo que los liberales ya pusieron en su momento perdíamos un peso específico en el concepto ferroviario y en el concepto de ciudad ¿me la permito? ¿me la permito? ¿como quieras? claro sin duda o sea mucho más peso tenemos juntos que separados yo lo hemos dicho al principio lo he dicho este núcleo de población pues seguramente sería el tercero más influyente de portugal y en España que somos creo que la vigésimo séptima o veintima novena en tamaño de población solo hablo capital de provincia pues pasaremos hasta la altura de Santa Cruz de Perelife 200 mil habitantes o sea que evidente se gana dimensión se gana peso y yo te puedo decir que cuando yo voy a Lisboa a hablar de cosas de Badajoz y de Elba acompañado al alcalde de Elba tengo mucho más eco y cuando yo voy con uno a Madrid tenemos más eco si vamos juntos y separados tanto que solo sea por esa intuición te puedo decir que esto es tremendamente más positivo y a la hora de ser recibido en los ministerios un lado y en otro no es lo mismo hablar en nombre de uno solo que de uno y de nuestros hermanos al lado porque los interés son comunes global no caben a menos uno seguimos por ahí y acabamos al final con el anterior alcalde de los de Damián anterior y una madre me perdona porque hablo muy mal español pero yo otro día estaba dejando en mis libros en contenido de libros de antes de los otros que hayan nacido que la gaya de lo subdesarrollo era una viaje en que dos jornalistas lo he hecho luego desde Galicia hasta Algarve en la frontera y eso era la zona más subdesarrollada de Europa ¿será que Euroncidad va a permitir que haga un desarrollo de esta región? A esto le voy a contestar en portugués Si querías decir son a la media un compañero que ha hablado de la línea feria entre Eva y Eva ella ese pensamiento y la su aprobación tiene más de 720 años no ha sido nunca construida no ha sido nunca construida si que no será no ha sido no no que te conozco desde por la intervención y toda la información sobre Euroncidad porque porque yo soy un cético relativamente Europa pero era un concepto que no conocía y por eso he venido aquí no para agradecer o oír de tu boca y a vosotros y a profesor Petrarca mi grande profesor mi grande amigo gracias por todas las clases de pintura y de arte de historia yo soy un alumno de la universidad de los años de Tierra ¿Ya veis? ¿Cómo ha terminado? ¿Aveis? El estético ¿Eh? Es un alumno de la universidad senior aquí en Badajoz y es portugués es de Elba es es alcalde de Elba ¿Ha sido alcalde de Elba? ¿No veis? hace muchos años hace ¿Aníba o Arruzano? hace 30 y de ¿Aníba o Arruzano? hace 30 y de tipo ¿Aníba o Arruzano? Lo evitaba para ir a la 14 de 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 y nunca iba a la de 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 ¿Aníba o Arruzano? ni eso es tremendo, soy tremendo de corazón. Pues la Unión va hacia fuerza y estos pueblos necesitan de desarrollo, necesitan de vitalidad. Esto ha bastado la política, entrevenga cuando es necesario y no lo lo sabe. Y también no es de mi partido. Pero es un amigo, es un amigo. Bueno, vamos a ver, para contestar y de una forma también muy clara, cuando pregunta Aníbal, bueno, pero este enchufe de la velocidad os puede valer de más. Vamos a ver, hay gran diferencia entre Badajoz y los restantes pueblos que están alrededor. Y también hay diferencia entre Elbas y los restantes que están alrededor. ¿Por qué? Porque Badajoz tiene a Elbas y Elbas tiene a Badajoz. Y es eso, esa es la diferencia. ¿Por qué hay tantos restaurantes en Elbas? Porque van mucho de Badajoz a comer. Si no, ¿para qué era necesario tanto? Y al revés. Hoy me han dicho, por ejemplo, que las ventas del falo representaban, el mercado portugués representaba, el mercado portugués representaba el más de 40%. Para que os hagáis un medio. Me lo han dicho, yo creía que andaba en torno de un 20, que era lo que significaba las compras que hacían los portugueses en el corte inglés hace unos años. Parece ser que significamos el 40%. Ahora, no estamos uno de nosotros, no tenemos que ir de la mano los unos de nosotros. Yo creo que sí. Que la forma y que nos va a fortalecer y que nos oye mejor. Porque se ha dicho, por ejemplo, que Elbas era la ciudad más importante entre Lisboa y Madrid. No lo es. No lo es. La ciudad más importante entre Elbas y Madrid y Lisboa es Ébora. Ébora tiene el doble o el triple de dimensión de Elbas. Pero Elbas-Badajos es la ciudad más importante entre Lisboa y Madrid. Así creo que podemos terminar con la visión que tiene Elbas de la eurosidad. Es que nos tornamos un local que se tiene que ir. Nos tornamos importantes porque vamos de la mano de Barajos. Y solo, ¿sabéis que yo aprendí una cosa con mi amigo Frank, una vez? Y que decía más o menos esto. Ir solo podríamos ir más rápido. Pero en conjunto llegaremos más lejos. Así es, ¿no? Africano. Cierto. Y eso es el latónico. ¿Alguna pregunta más? La última por ahí ya porque ya para que en hora portuguesa ya está. Es una pregunta rápida para Nuno. Es que tengo dos alcaldes. Los dos son mis alcaldes porque soy de Elbas y los considero a los dos mis alcaldes. Siempre hablamos de la línea de tren a Ébora. ¿Permite que te caiga el español? Bueno, se piensa también conectar con pasajeros Elbas en un futuro con Ébora y de Ébora con el Intercidades a Lisboa. Era importantísimo por todas las razones, como lo sabemos. ¿Hay esa planificación de futuro para hacerlo a pasajeros y de esa forma, ya que el AVE, del lado portugués no lo creo, y así permitir una conexión más rápida con Lisboa de pasajeros y traer pasajeros? A ver, no te quiero equivocar, porque yo no conozco en la práctica la última versión de la línea, pero sé que el corredor, porque una cosa es la línea, otra cosa es el corredor, y el corredor admitía tanto pasajeros como mercancías. Lo que había hecho el antiguo gobierno había determinado que haría el corredor, pero solamente haría la línea de mercancías. Pero eso no invalida que se pueda hacer una dupla vía para que en un futuro se pueda tener, o sea, que está en sitio, ya está demarcado, ya está alineado, es solamente poner lo que es el ferrocarril y electrificar lo que sea necesario para llevar el tren de alta velocidad. Ahora, el proyecto no lo ha modificado el trazado, eso quiere decir que el trazado anterior estaba pensado para alta velocidad, y ese se va a mantener, por eso, o en la misma línea, en horarios diferentes, claro, o en una línea suplementaria a futuro, eso lo va a demandar el ciudadano. En definitiva, ¿quién manda en esto? Son los mercados. O sea, si se justifica, si el mercado justifica que se ponga eso, se pondrá. Ahora, por voluntad política o por un capricho, no creo. No, pero el flujo de turistas de Ébora, traerlos a Elbas, porque ya vienen de Lisboa, a Ébora en el intensidades, y conectarlo en menos de una hora, con una facilidad... ¿Quieres que te diga cuál es mi visión? Muy rápidamente, si me permites, ¿no? Muy rápidamente, la oportunidad turística que tenemos. Mira, Elba a Badajoz. Elba a Badajoz, conjuntamente, es patrimonio mundial. Mérida, es patrimonio mundial. Cáceres, es patrimonio mundial. Al norte, tienes Marbao, que no lo es, pero tiene mucho interés. Después, tienes Ébora, que es patrimonio mundial. Y abajo, tienes el gran lado de Alkebao. Tienes aquí un producto turístico que ya puedes tú ofrecer. Y ya no es para un día, sino para que un día se visite Mérida, otro día para se visitar a Cáceres, otro para Marbao, otro para Elba, otro para Badajoz, otro... ¿Me entiendes? Y es así que vamos creando riqueza. O sea, más importante que ver solamente que vengan los turistas de Ébora hasta aquí, es traerlos hasta aquí y llevarlos hasta Ébora. No sé si me cogen. Pero ahí también te hace falta el tren. Bueno, no tienen que ir el tren. Porque las distancias... Es que hay un razonable para todo esto. Hoy en día, ir de Elba hasta Ébora... A ver si me lo cojo bien sin que me multen. Porque ahora cuando venía para aquí, como ya venía rápido, me han multado. Y por eso he llegado tarde y por eso pido también perdón. Pero no quería llegar tarde y entonces me han cogido. Bueno, pero estamos hablando de 80 kilómetros por autoguía. O sea, que no hace la diferencia. Un tren no hace la diferencia. Por mucha alta velocidad que tenga... Estaba hablando de que te va a ahorrar 10 minutos. Para quien viene de paseo, me da igual 10 minutos. ¿Me entiendes? O sea, hay otras lógicas. Eso puede ser. No te lo digo que no. Y estoy convencido que viene la línea. Si viene, ya le he dicho yo a Liguo. Si viene la línea de mercancía. A futuro vendrá la de pasajeros. Si vendrá. Por el propio interés que tendrá alguien de llegar a Liguo. Y que lo vamos a aprovechar, lo vamos. Pero a lo mejor no a corto plazo. A corto plazo tenemos otro tipo de proyectos que pueden dar más a esta región y que uno de ellos es el turismo. Y por eso también la importancia que tiene el bar en colaborar con Badajoz en todo este tema. Bueno, creo que no hay... Hay algo más. Un remedio ya para acabar abusando de lo que concejal. Le dejamos ya la última palabra. Acabamos para, por cortesía, no alargárselo más. Yo no voy a hablar como... No voy a hablar como... No voy a hablar como concejal ni como portavoz del grupo municipal actualmente en la oposición. Pero en ese sentido, garantizar y exponer brevemente nuestro apoyo completo al proyecto. No se oye, ¿no? Ahora sí. Nuestro apoyo completo al proyecto de velocidad. Lo que sí quiero dejar de esta idea es de mi experiencia personal como organizador del... Formar parte del comité organizador de las reuniones de la Sociedad Extremeña de Medicina Interna desde el año 99. Y que en el año 2003-2004 decidimos organizar, y anualmente, el Congreso Transfronterizo de Medicina Interna, en el que coincido con uno en alguna de las inauguraciones de este Congreso. Desde que organizamos el Congreso Transfronterizo de Medicina Interna, fundamentalmente cuando lo hacemos en Elbas, la participación de ponentes de prácticas, no de todo el alesteño, sino de toda Portugal y de Extremadura, aumentó exponencialmente. Y yo creo que la gran potencialidad de esta idea, una de las ideas que he mencionado, que es la potencialidad de ciudad de encuentro, de la posibilidad de una iniciación de congresos entre las dos ciudades, vamos a volver a utilizarla, y ya se lo comenté informalmente antes de que yo fuera concejal, tanto a Nuno como a Fran. Vamos a organizar la próxima reunión de Jefes de Estudios y Institutos de toda España, la vamos a organizar en Badajoz en septiembre. Y uno de los argumentos que utilicé en Bilbao cuando conseguimos traernos el Congreso para acá fue, y se va a titular Sanidad Transfronteriza, es decir, el atractivo importante que supone la condición transfronteriza de nuestra Eurociudad, como ciudad de congresos, como ciudad de encuentros, que supone un gran porno de atracción para todo el entorno. Y traslado mi experiencia en cómo dar ese mensaje, esa idea, potencia decisivamente la participación y el atractivo. Si a esto se une el atractivo turístico que ha mencionado, que era una de las posiciones que decían, oye, pues vamos a ir a Badajoz, vamos a llevar el Congreso a Extremadura, porque yo allí estuve como representante de Extremadura. No, no, no vamos a llevar el Congreso a Extremadura, lo vamos a llevar a la Eurociudad, a Badajoz. Ah, pues nos parece muy atractivo, muy atractiva la idea, ¿no? Y bueno, yo supongo que este proyecto tendrá un largo desarrollo y en la aportación que podamos hacer, tanto como el miembro de la sociedad de medicina interna como nuestro grupo político, contará con nuestro apoyo y nuestro respaldo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si me permite, Frank, antes que cierres tú, pues darle un ejemplo más, este sábado he estado reunido con el presidente de ATAM, que es la Asociación de Trabajadores de la Administración Municipal, y vamos a hacer también un congreso en noviembre que también se consigue para esta zona porque es transfronteriza y se quiere hacer un encuentro que tenga a los dos lados. Incluso ya he hablado con María José Solana para que coincida con mi FEBA, con la Faceport, y uno de los días está dedicado a poder hacer las ponencias ahí en mi FEBA. Como veis, vamos de la mano, o sea, vamos siempre al mismo ritmo y yo creo que tiene que ser así. Bueno, agradecer vuestra paciencia de estar aquí a esta hora oyéndonos sobre estos temas, que ya habéis visto que, bueno, pues que somos unos enamorados del tema de la Eurociudad, pero deciros que yo tengo mucha fe en este proyecto y me ha dado ya buen resultado en algunos foros y en conseguir algunas cosas para esta zona. Incluso, pues, le puedo yo decir, por lo menos a mi primer ministro, que mire este territorio de manera diferente. Y ya le he acordado, ayer mismo le he dicho, que no se olviden del convenio que había entre Portugal y España, donde se ha hecho el centro de nanotecnología en el norte y que estaba aquí previsto para Badajoz un centro de nueva tecnología, eso, de energía. Y entonces, para que no se olvide, ¿no ves? Es porque vamos de la mano. A lo mejor tenía más dificultad, Fran, en decirlo al primer ministro portugués. Y entonces, es así. Él dirá algunas cosas que yo le pida al primer ministro, bueno, al jefe de gobierno de España. Pues nada, muchas gracias a todos. Una vez más, a la directora. Muchas gracias por invitarme a todos. Gracias. Una vez más, a la directora. Esto tiene que superarnos, tiene que trascender de nosotros. O sea, si los empresarios no deciden, por ejemplo, me lo invento, crear algún foro de encuentro de los empresarios de Elbas y de Badajoz, donde hablen de sus cosas. Si no hay interconexión entre la sociedad civil, si no hay interconexión entre los museos de arte contemporáneo, son dos magníficos museos y no solo el nuestro de Meijá, sino el museo de Elbas, con la colección Cachola, que es también una maravilla. Si la sociedad nos empieza a entender, las oportunidades que nos toca el mundo se quedará una vez más en algo puramente al ministerio. Y ahora hemos perdido una oportunidad, eso es realmente importante. Yo creo que ese fue el mensaje que tú querías que me ha dado lo más importante, que yo reconozco el resto y que eso lo tratamos a vosotros como sociedad civil. Es que ahora también nos toca a vosotros ser protagonistas, cada uno en vuestro ámbito. Los universitarios en la universidad, los empresarios en el mundo de la empresa, los militares en el suyo, que la cooperación existe, fíjamente, entre ambos países de cero de la OTAN. Este es trascender, los médicos en los médicos, pero que esto no puede ser solo ni de alcalde, ni de ayuntamiento, ni de político, porque no vale para nada. Y perderemos una vez más una oportunidad que nos habrá valido, y eso sí, para haberle sacado algunos euros o euros, para que nos haya generado algunas expectativas interesantes, de verdad, para recuperar patrimonio como ya lo hemos hecho, para generar... Pero se quedará en eso, y habremos perdido una gran oportunidad. Y yo creo que en este momento es el momento clave para darle el impulso a esto por parte de la sociedad civil, más que solo por parte de los políticos que ya hemos demostrado, los de todos los grupos, llevamos de la mano. Tanto los dos grupos representados en el Ayuntamiento del Banco, como en mi caso los cuatro grupos representados en el Intento de Bajó, porque en ambos casos los protocolos fueron acuados por la unanimidad de las más asambleas, el pleno municipal y la asamblea municipal de Bajó. Por tanto, ese es ahora nuestro reto como alcalde. Adacto que a vosotros, medios de comunicación, empresarios, médicos, universitarios, sociedad civil, también tenéis que hacer vosotros por lo que está en la carrera, y ahí estaremos juntos para ir. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Por favor, por favor, que están grabando la entrega de premio, por favor. Hay que ver, hay que ver.